Buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación, al pueblo que nos ve y que nos escucha. Como prosecretarios, hemos sido instruidos por parte del presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, y el secretario, el abogado Tomás Zambrano, para poder atender y recibir al secretario de Estado, don Eval Díaz. Así que para nosotros es un gran honor tenerle aquí, señor ministro. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes, amigos de los medios de comunicación y pueblo hondureño. Honorable diputado Renan Inestrosa, gracias por la bienvenida. El motivo de nuestra visita hoy es atendiendo instrucciones del presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, para hacer formal entrega de una iniciativa de ley que resulta del compromiso asumido por parte del gobierno en las mesas de diálogo con los gremios magisteriales. Esta iniciativa que hoy traemos al Pleno Legislativo es para que se reformen dos artículos de la ley de imprema que están orientados esencialmente a lograr que las deducciones que se hacen a los salarios decimotercero y decimocuarto mes de los docentes ya no se haga. Es decir, que una vez que entre en vigencia la reforma de la ley de imprema que esperamos que sea debatida y así aprobada por el Congreso Nacional, ya no se hará esas deducciones. No solamente en la vida activa del docente mientras él cotiza, sino que cuando se retire también con su jubilación seguirá recibiendo el decimotercero y decimocuarto mes de salario sin deducciones. Eso es en honor a uno de los acuerdos que se logró en la mesa de diálogo con el gremio magisterial que está dialogando con el secretario de Educación y con la intervención también del secretario del Trabajo. Así que, sin más, delante de la prensa le hago formal entrega de esta iniciativa de ley esperando que sea sometida al Pleno del Congreso, debatida, ojalá acompañada por todas las bancadas porque este es un tema de carácter económico que va a beneficiar a todos los docentes del Sistema Nacional. Muchas gracias a todos. Constar como secretarios el recibimiento de esta iniciativa de ley. Señor secretario, de parte del presidente, el doctor Mauricio Oliva, queremos expresar una profunda anuencia en apoyar esta iniciativa porque comprendemos que va a venir a beneficiar enormemente al Magisterio de nuestro país. Las sesiones están habilitadas hasta el 20 de junio y esperamos que exista el concurso y el acuerdo de todas las bancadas a efecto de poder apoyar esta iniciativa para que se logre conformar el quórum a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias.